Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación besa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado. No, no del último carnaval, pero este, no sé por qué, me transportó mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas donde revoloteaban despojos de serpentinas y confeti. Una que otra beata con la cabeza cubierta por un velo iba a la iglesia, atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue al carnaval. Hasta que llegase el próximo año, y cuando se acercaba la fiesta, cómo explicar la agitación íntima que me invadía, como si al fin el mundo de retoño que era se abriesen gran rosa escarlata, como si las calles y las plazas de recife explicasen al fin para qué las habían construido, como si voces humanas cantasen finalmente la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval era mío, mío. Buenas noches, nos encontramos en un capítulo más de La República de las Letras, esta vez hablando sobre Clarice Lispector, la escritora brasileña. Nos acompaña aquí Marcela Mercado. Hola, buenas noches. Y Leslie Prieto. Hola, buenas noches. Para hablar de Clarice Lispector, que es una favorita de muchas personas, conozco a muchas personas que son fanáticas de Clarice Lispector. Esta autora que probablemente no es tan conocida, pero sí es una autora de culto. Una autora que escribió entre los años 40 y 70, de origen ucraniano. Sus padres emigran a Brasil, particularmente a Recife, escapando de la Primera Guerra. Y Clarice Lispector se caracteriza además por ser ella como sujeto a alguien muy enigmático, de quien se sabe muy poco en términos biográficos, además. Sí, bueno, podemos decir de Clarice Lispector que nació el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania, en la nieve, directamente en la nieve. De hecho, su nombre ucraniano era como nieve en Ucrania, una cuestión imposible de decir. Cuando ella tiene dos meses, llega a Brasil y se considera toda su vida brasileña. Y como un dato particular es que ella nunca hace alusión a su origen judío. Ella era judía, su padre era judío. Ella nunca hace relación al origen de ella, ¿cierto? Pero si bien utiliza los textos, los textos judíos aparecen en su obra. El Talmud, por ejemplo. Al final de su vida también, en la última estrella, a ver. La Hora de la Estrella. La Hora de la Estrella, perdón. También la protagonista que se... Macabea. Macabea. Qué gran novela. Claro. También tiene un origen dentro de todo lo que significa ya volviendo. Me da la impresión que por el momento que estaba pasando, volviendo como a sus raíces también. Pues además habla de una estrella. Sí, claro. Oye, hoy día vamos a leer, chiquilla, un cuento que se llama Restos de Carnaval, ¿cierto? Sugerido por la Constanza, que fue un gran texto que nos dejó sumido en el interno más profundo, que es parte de un libro de cuentos de ella que se llama... Felicidad Clandestina. Felicidad Clandestina toma su nombre en una suerte de homenaje a la escritoria Katherine Mansfield, que es una heredera neozelandesa, que Clarice, a quien conoce, su primer cuento que le llama Felicidad, que es un cuento que, según Julio Cortázar, está entre los mejores cuentos que se han escrito, y que ella conoce cuando ella se casa, ¿cierto?, con un diplomático brasileño y empieza su periplo por el mundo. Por Europa principalmente. Por Europa, claro. Claro. Ese es como el periodo más mundano, digamos, del Lispector, porque ella siempre fue una persona como muy recluida. Nunca se incluyó en ningún círculo literario, por ejemplo. No perteneció a ninguna corriente. No perteneció a ninguna corriente. No se le identifica con ninguna generación, ni con un estilo en particular. De hecho, se la llama como un objeto no clasificado de la literatura brasileña. Y hasta el día de hoy hay estudios sobre su obra. Se trabaja su obra desde el tema poscolonial, desde lo subalternos, un poco cómo trabajó el femenino, porque hay mucho trabajo del género. Cuando ella saca su primera novela, que es cerca del corazón salvaje, ¿cierto?, la primera novela, o sea, como que la lanza en Brasil a la fama, que sí que los brasileños la adoran a la Clarice Lispector. O sea, para ella es como el Borges propio que tienen. Ellos la comparan con Joyce. Ellos señalan, ¿cierto?, que su escritura, que parece muy innovadora, la comparan un poco con la cosa hasta la corriente de la conciencia de la Virginia Woolf o de... Sí, por ahí viene el punto de comparación. Y claro, y volviendo un poco a su paso por Europa, que no fue menor, es cierto esto de que ella se mantenía muy alejada de los círculos literarios y por ahí leía que mantuvo cierta correspondencia diaria con un amigo, que era Fernando Sabino. mantuvo una correspondencia... Era como la única conexión que tenía con una persona de las letras, del mundo de las letras, pero era súper íntimo. Más allá de salir e ir a lugares donde estaban muy concurridos. Entonces, y luego cuando también creo que había un tiempo en Estados Unidos y luego vuelve, es la misma dinámica. Es la misma dinámica. Yo creo que una de las características de Lispector es la riqueza de su mundo interior y que lo habita constantemente. ¿Y hay acceso a esas cartas? No sé. Hay un... ¿Por qué hay un diario? ¿Hay un diario en la Lispector? Hay un diario. O sea, bueno, cuando ella muere, se publican varios estudios acerca de ella. Siguen saliendo cosas inéditas. Claro. Y hay una suerte de correspondencias que se publican donde hay un par de cosas como bien notables. Yo anoté acá un par de cosas. Por ejemplo, cuando ella... Bueno, ella se casa con este diplomático que conoce la escuela de Derecho porque ella estudia Derecho, se casa con él. Y ella parece, cierto, en un principio muy enamorada. Tiene dos hijos. Uno de ellos que después cuando es adolescente... Con problemas psiquiátricos. Claro, se le descubre esquizofrenia. Pero cuando ella está en este proceso como de declive del matrimonio, ella señala en una de las cartas que está incluida en este libro. Dice, has visto un... Comillas. ¿Has visto un toro de Lidia convertirse en un buey? La corche, maravilloso. Y macabro. Sí, sí. Hay harto material. Pero yo pienso que lo que la convierte en una escritora de culto es como ella, bueno, se conecta, trabaja el femenino, pero además este misterio que dice Hito Constanza, que es como constante. Uno no se entera de las razones por las que se separa. Lo único que se sabe es que cuando él se vuelve a casar el marido, y ahí ella como que arma un par de escándalos que son como conocidos. Pero, claro, ¿sabes lo que a mí me pasa, a diferencia de otras escritoras, es el tema de cómo ella va enfocando la narrativa, desde dónde ella sitúa su relato, porque, no sé, refiriéndonos un poco a otra, no es tanto desde la pasión, desde la historia de amor, sino más bien desde la percepción del mundo. Entonces, desde ahí, ella marca una diferencia que es notable. Su vida, no sé, amorosa, su vida sentimental, relacional, queda a veces excluida y no va filtrando su narrativa como en otras personas o en otras escritoras lo han hecho. Entonces, desde ahí, yo creo que es una gran diferencia. Incluso, recuerdo una de las citas que le decían, bueno, tú escribes por, la fueron a entrevistar a su casa, y le preguntaron. Y casi nunca recibía gente. Claro, y fue una, creo que fue una periodista argentina. Y ella le decía, uy, puedo ver cómo tú escribes y no sé qué, y tú escribes para desahogarte. Entonces, no, yo escribo por el solo hecho de escribir, porque a mí me gusta el oficio de escribir. Entonces, desde ahí, se desenmarca esta idea de la mujer dentro del mundo literario como una forma de desahogarse y de conectarse con el tema sentimental. Claro. De hecho, se cuenta que ella escribía con la máquina de escribir en las faldas, como cuidando a los niños. Y ella siempre señaló, cuando tenía que decir su oficio o profesión, que era dueña de casa. Sí, siempre decía eso, que ella era iletrada. Claro. Y que era una dueña de casa. Sí, lo que iba a comentar es que ella decía, claro, cuando le preguntaban por qué escribía, ella decía que ella escribía porque había descubierto el espíritu de la lengua, y que muchas veces la forma da un contenido. Es decir, sí, buenísima. Entonces, ella hacía el ejercicio de escritura como también un ejercicio, porque es muy distinto. No sé si ustedes revisaron textos en portugués. Allí hay otra cadencia, otro ritmo. Sí, claro. Eso, el tema de fijarse en los ritmos literarios al momento, porque muchas veces se le puede decir que no es algo muy depurado en cuanto a su estructura narrativa. Pero si uno lo vale, podría tener cierto ritmo que la va diferenciando también. Y un uso del lenguaje que es completamente distinto, que es disruptivo. Es dialéctico todo el rato. Sí, claro. Es un juego todo el rato. Claro. Estimadas, tenemos que irnos a un tema. Vamos a ir con Os Mutantes, esta banda espectacular brasileña, con el tema Baby. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, leia en mi camisa Baby, baby, I love you Baby, baby, I love you Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras ¿Y las máscaras? Tenía miedo, pero era un miedo vital y necesario porque coincidía con la sospecha más profunda de que también el rostro humano era una especie de máscara Si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta al pie de la escalera de pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo interior que no estaba hecho solo de duendes y príncipes encantados sino de personas con su propio misterio hasta el susto que me daban los enmascarados era pues esencial para mí Caris Lispector, Restos del Carnaval, Felicidad Compartida ¿Clandestina? Estamos en un capítulo Compartiendo la felicidad a Lispector Estamos en un capítulo más de la República de las Letras la 97.7 de Radio Sol Esta noche hablando sobre la autora brasileña Clarice Lispector Voy a hacer un guiño a ella, Felicidad Clandestina que comentaba de Lispector me decía, oh, Felicidad Clandestina es lo máximo que lo habían hecho leer cuando estaban chiquititos Oye, bueno, contemos de este cuento que nosotros escribimos dentro del libro Esta Felicidad Clandestina de Clarice Lispector ¿De qué se trata Restos del Carnaval? Sí, mira, Restos del Carnaval se trata de una niña que vive en Recife y se celebra, bueno, todos los años el carnaval en todo el mundo, se celebran en el mes de febrero y allí, bueno, esta niña cuenta de hecho el narrador es ella ella es la que habla Es una narradora protagonista Claro, narradora protagonista ella va contando cómo año a año se celebraba el carnaval y que ella nunca lograba ser parte de este carnaval si bien le fascinaba esto de disfrazarse esto de participar pero lamentablemente ella tenía a su madre enferma y por lo tanto no había carnaval ni para ella ni para su familia entonces cuenta que en esta versión del carnaval la madre de una amiga le había sobrado papel o género claro, creo que era papel crepé papel crepé sí, entonces le ofrece hacerle un disfraz de flor le dice bueno con los restos, con lo que le sobró del disfraz para su propia y ella se traga con los restos su orgullo y bueno, y tiene que ver también con el título entonces le hacen este disfraz de flor y ella está pero fascinada y pensando que iba a poder por fin participar de este carnaval salir a la calle, etc. y participar de la algarabía general pero su madre repentinamente empeora y la mandan a la farmacia a comprar un medicamento un remedio para la madre a medio vestir a medio vestir claro, todavía no estaba listo su disfraz y además empieza a caer esta lluvia clásica de países tropicales entonces empieza a caerle la lluvia, etc. y ella ya derrumbada, digamos con su esperanza su alegría ya derrumbada por la enfermedad de su madre la deja como al margen el hecho de que la saquen de este ritual porque ella siempre había participado como espectadora sí, desde la puerta de su casa claro, con el confeti que era como el elemento con que ella el confeti y la serpentina como el elemento con que ella usualmente participaba participaba entonces en esto de que a la amiga le hacen un disfraz con los restos finalmente ya se traga su orgullo pero en este afán, cierto, de ser protagonista de situarse un poco es como que la participación en el carnaval la sitúa ella es una niña de 8 años que además está viviendo esta situación, cierto de una enfermedad grave de su madre claro, pero y esto la saca de... claro, pero ahí hace como ciertas referencias por ejemplo y lo hice textualmente salir de una infancia vulnerable por un momento está el disfrazarse el ser otra claro y vivir en una realidad distinta entonces era todo todo era una preparación más allá del disfraz era el tema de salirse de su propia vida claro encarnarse en otro es lo que simboliza el carnaval de hecho el carnaval simboliza la inversión de roles en el fondo del día de carnaval tú puedes ser quien nunca puedes ser normalmente o sea, puedes convertirte en lo que sea y de hecho hay incluso una teoría literaria de un ruso de Bakhtin que habla de la carnavalización y habla de esta mascarada digamos de este transformarse de este convertirse en otro entonces claro el carnaval tenía mucho sentido para ella por esta transformación como tú dices Leslie y bueno y finalmente su disfraz y todo se va deteriorando a medida que ella va corriendo a comprar este remedio pero bueno termina y esto es muy bonito ahora después vuelve después vuelve después vuelve y la hermana igual la termina de arreglar con los rulitos estos que se había hecho claro le pinta los labios rojos y finalmente ella puede salir pero está en esta actitud como de ausencia porque ella ha perdido la magia y al final claro y al final llega un chico un poco más grande que ella y la arroja confeti y la arroja cosas encima un poco reconociéndola como parte del carnaval o sea reconociéndola como una flor dejando más allá su historia claro yo creo que y ahí se produce la transformación porque si bien es cierto bueno puede análisis también porque si bien es cierto ella hace hay varias cosas que son re interesantes a pesar de ser un texto muy cortito desde la deconstrucción de esta imagen de la niñez feliz como un poco como este arquetipo que hay en lo que suelen haber en los libros y como la niñez o muy feliz o muy desgraciada aquí no aunque hay una niñez como la que puede haber sido de cualquiera pero es claro desde el punto de vista del inspector a mí me da la impresión que ella percibe y bueno percibía el mundo de una forma completamente distinta completamente distinta entonces los sucesos que quizás pasan inadvertidos para el resto de las personas a ella la van marcando yo creo que lo que quizás también es porque es este carnaval y no otro porque hay parte del disfrazarse de cumplir con esta ritualidad que decías tú recién bien Marce no se cumple entonces no es como el otro me ve a mí sino como yo me percibo frente al mundo no en un momento dice que se siente como un payaso porque no terminó de es tal cual es tal cual lo que tú dices porque en este libro de correspondencia que yo encontré alguno extracto en la red ella habla acerca de las máscaras hay ciertos ciertos elementos que salen en el cuento como el destino ¿cierto? cuando dice por favor que no llueva el destino no y que también lo hemos presente en la hora de la estrella que es la hora de la estrella tremendo tremendo libro es como más relajada también la escritura no sé es su última novela es considerado un verdadero testamento autobiográfico bueno y en esta correspondencia ya hice respecto de las máscaras elegir la propia máscara es el primer gesto humano voluntario y solitario porque en el fondo lo que señalaba la Lispector respecto de las máscaras es que tú cada uno se sitúa en el mundo a través de una máscara eso es como un poco donoso donoso siempre hablaba de la máscara que carga cada uno mira una cita que encontraba de la propia Clarice cuando le preguntaban sobre la última estrella es una historia de una niña que era tan pobre que solo comía hot dogs esa no es la historia la historia sobre una inocencia aplastada sobre un misterio anónimo lo dice ella sobre su propia obra ahora hay poco yo pienso que uno solamente podría encontrar algunos elementos autobiográficos como tú decirles por ejemplo en estos cuentos en Felicidad Clandestina que están están ubicados espacialmente en Recife que es donde ella crece yo pienso que hay muchas autorreferencias de hecho su madre muere cuando ella tenía cuando ella tenía 10 años y efectivamente tenía una hermana después se trasladan todos a Sao Paulo cuando ella entra a estudiar Derecho pero en la vida de ella no es posible yo debo reconocer que googleé amores de Clarice Lispector ya y no encontré nada lo creo sí por supuesto por supuesto y no encontré nada o sea dice que ella con posterioridad a su marido ella no aparece incluso su editor una vez que ella muere dice como le digan como dice bueno su rescata está como femenilidad que era muy la femenilidad clásica que era guapísima que era como la marlene de chalta maravillosa y que era muy mamá o sea estaba muy agenciada en lo materno ahora podemos entender también que esta fue un poco la máscara que ella misma se construyó respecto de sí es que claro yo creo que también insisto en la riqueza de su mundo interno en la forma en como ella lo vive lo expresa y se relaciona por ejemplo las pocas entrevistas que hay son las preguntas cuando ella las va desarrollando su respuesta hay un pensamiento que no sé desde la psicología lo llamamos como el pensamiento circunstancial o que va tangencial que va de un lado a otro porque yo creo que su mente va a mil por hora entonces yo creo que desde ahí y al mismo tiempo está muy conectada con su interno con la emoción con la percepción por ejemplo hay ciertas novelas que un reloj marca toda la historia de un cuento o cosas muy pequeñas claro y además hay uno donde el sí ese se llama que también es de felicidad clandestina oye pero para para seguir y antes que el Ricardo se enoje con nosotros como toda la semana un tema yo escogí un tema hablando de rosas el tema central de Doña Flor y sus dos maridos con todo el amor para los brasileños de Chico Buarque o que será que será o que será que será que andam suspirando pelas aforras que andam sussurrando em versos e trovas que andam combinando no breu das tocas que andam nas cabeças andam nas bocas que andam acendendo velas dos becos estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza será que será o que não tem certeza nem nunca terá o que não tem conserto nem nunca terá o que não tem tamanho o que será que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes que juram os profetas embriagados está na romaria dos mutilados está na fantasia dos infelizes está no dia a dia das meretrizes no plano dos bandidos dos desvalidos em todos os sentidos será que será o que não tem decência nem nunca terá o que não tem censura nem nunca terá o que não faz sentido o que será que será que todos os avisos não vão evitar porque todos os risos vão desafiar porque todos os sinos irão repicar porque todos os sinos irão consagrar e todos os meninos vão desinvestar e todos os destinos irão se encontrar e mesmo o padre eterno que nunca foi lá olhando aquele inferno vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá o que não tem vergonha nem nunca terá o que não tem juízo o que será que será que todos os avisos não vão evitar porque todos os risos vão desafiar porque todos os sinos irão repicar porque todos os hinos irão consagrar e todos os meninos vão desinvestar e todos os destinos irão se encontrar e mesmo o padre eterno que nunca foi lá olhando aquele inferno vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá o que não tem vergonha nem nunca terá porque não tem juízo seguimos en Radio Sol con la República de las Letras no me disfrazaban en medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre a nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña pero yo le pedí a una de mis hermanas que me rizara esos cabellos lacios que tanto disgusto me causaban y al menos durante tres días al año podía jactarme de tener cabellos rizados en esos tres días además mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha yo apenas podía con las ganas de salir de una infancia vulnerable y me pintaba la boca con pintalabios muy fuerte pasándome el colorete también por las mejillas entonces me sentía bonita y femenina escapaba de la niñez estamos aquí en un capítulo más de la república de las letras en la 97.7 radio sol hablando esta vez de Clarice Lispector una autora de culto brasileña y estamos hablando de restos del carnaval que es un texto que aparece en el libro felicidad clandestina que es una antología de cuentos de Clarice Lispector entonces bueno estábamos hablando de lo particular de la narrativa de la Lispector oye pero ya la voy a interrumpir porque estamos en el tercer bloque y tenemos que saludar y agradecer ya esta semana no habrá obituario porque no vino Bernardo quien siempre trae todo listo pero queremos agradecer a la radio sol cierto que permite que nosotros realicemos nuestro programa y emitirlo por la 97.7 la señal online la escuela de periodismo a la escuela de periodismo de la Universidad Católica del Norte donde nosotros realizamos las grabaciones a nuestro queridísimo Ricardo Reiter que yo creo que la semana pasada no te saludamos en la bataola que teníamos con 100 años de soledad quien nos guía nos dirige y además bueno queremos saludar a toda la gente que nos escribe que nos saluda en la página también pueden escuchar nuestros programas en el podcast cierto que sube la Francisca una vez terminado el programa que están en la plataforma e-box y cada vez se va más lejos el programa hacia el sur de Chile estamos llegando en Europa en Europa en Bolivia en diferentes lugares y en este programa bueno le agradecemos a todos los chiquillos que siempre pero en particular y se lo vamos a dedicar a una amiga nuestra amiga de la República de Santiago también Lucimar Ramos Lucimar Ramos brasileña 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 y fanática de la Lispector decías tú fanática de la Lispector fanática de la lectura fanática de Pessoa de Fernando Pessoa una gran lectora además imagínate tú que ella lee en portugués sí la lee en su lengua materna la lee en su lengua materna qué bello debe ser eso sí y además ella es un encanto así que este programa se lo dedicamos con harto cariño sí bueno yo quería hace rato decir esto que ya casi se me olvida de la particularidad de la narrativa de la Lispector que siempre está haciendo estos juegos como dialécticos como un poco buscando el revés de las cosas y además bueno se decía de su narrativa que ella escribía cuentos sin historia muchas veces claro esto que decía ella misma en agua viva se ve que es casi una conexión desde lo profundo como un ejercicio de lenguaje cuando ella era pequeñita uno de los primeros cuentos que ella envió a un no sé a un Mercurio no sé a un periódico perdón eran solamente descripciones de sensaciones de emociones interpretaciones entonces la persona creo que tenía como 13 años le preguntaban pero esto es tuyo de dónde lo copiaste no si es mío ah ok lo vamos a publicar porque desde siempre tenía su forma de narrar muy conectada con la emoción y el mundo interno es como casi un cuestionamiento ontológico constante lo que hace la Lispector en toda su narrativa y fíjate tú que la gracia de todo esto es que no resulta cuando tú la lees uno le puede dar perfectamente una primera lectura muy liviana y encontrar que son cuentos bonitos que son cuentos bonitos y luego tú puedes ir como a lo profundo y puedes ir leer cuentos que aparecen por ejemplo Felicidad Crandestina está hecho de cuentos relacionados con la niñez que pueden aparecer pueriles incluso pero que tienen esta conexión que están referidos a una cosa más profunda pero yo creo que igual los clásicos de la Lispector por ejemplo la pasión de GH no son quizás tan lindos pero son muy profundos en general las descripciones son súper profundas y los hechos el movimiento dentro de la historia son pocos pero a partir de eso las interpretaciones que ella hace son muy profundos y la manera en que se sitúa ella no es que ella los interpreta sino que al personaje le da la libertad de interpretarlo como ellos estimen conveniente dentro de su forma de ver las cosas y además los personajes de la Lispector siempre son personajes subalternos personajes aparentemente sin ninguna relevancia por ejemplo Macabea son niños son niños son viejos incluso son animales en algunos ciegos claro son ciegos ella lo que hace es tomar a estos personajes desconocidos subalternos y darles una voz de hecho ella en la hora de las tres ella tiene unas frases hermosas que habla por ejemplo que ella grita por Macabea digamos o sea que Macabea representa a una de las tantas mujeres que viven que trabajan medias analfabetas claro y trabajan tras un mostrador hasta la estafa digamos claro yo creo que desde ahí disculpa la Lispector se ha vuelto también como para para mucha análisis que se hacen como una figura con un discurso potente en lo social y también desde desde la visión de género que la diferencia de otras de otras escritoras y es algo que ella hace muy sutilmente porque desde la forma en como presenta sus personajes son personajes que observan son personajes críticos de su propia realidad desde las mujeres personajes que también se describen dentro de un entorno muy patriarcal muy hegemónico muy vulnerables desde niñeces que son muy muy duras entonces desde ahí se va empoderando un discurso de mujer una idea de femenino que es distinta que puede ir y que sin la intención manifiesta de ser un discurso feminista finalmente ya cae en la según mi modesta opinión en la construcción o la representación de un femenino de la época cierto por ejemplo en el final del cuento que nosotros estamos comentando cierto cuando ella dice y se siente se siente muerta o sea ella no existía a pesar de estar con el frá a pesar que finalmente ella ya no está como espectadora en el carnaval pero ya todavía perdió sentido aparece este chico que se le planta enfrente la queda mirándole sonríe le llena la cabeza de confeti cierto y ahí entonces todo vuelve a ser luminoso es una construcción súper patriarcal porque en el fondo es como el hombre cierto la sitúa nuevamente en el plano como el otro te constituye claro pero igual por ejemplo hay otra novena pero yo lo siento como una crítica no se siente como el cuento de princesa y es como muy sutil también incluso el tema de las relaciones son súper sutil por ejemplo hay un texto que habla sobre la relación con un hermano que o lustre que habla del hermano que ella ve un cuerpo en un río y el hermano tiene tanto poder sobre ella que le dice tú no cuentas nada de acá no sale y ella constantemente dentro del pensamiento de la protagonista va va criticando este poder que tiene su hermano sobre ella va criticando el porqué el hombre siempre tiene que tener este poder sobre la mujer entonces desde ahí yo creo que hay muchos guiños hacia el rol de la mujer en la época en la cual está pero desde la incluso desde la filosofía ya el hecho de ser una mujer filosófica en su narración una mujer poeta en su forma poetiza en su forma de hablar o de presentarlo es una es una manera de romper con las reglas de hecho bueno a la Lispector se la estudia mucho desde la teoría poscolonial que habla de los sujetos colonizados y en este sentido se la estudia mucho desde la desde la colonización de género digamos como el patriarcado nos ha colonizado digamos como género femenino entonces se habla mucho de eso y también se la ha identificado con literatura postmoderna en el sentido que en la Lispector no están estos grandes discursos ni las grandes historias sino que están estos pequeños recits estos pequeños relatos y estas voces subalternas como decíamos recién ella lo que hace es hablar por ellos darle voz claro darle voz y para ella la representación el problema de la representación del otro era un gran tema de hecho si nos fijamos y hacemos el ejercicio en casi todos los textos en casi todos los relatos está ese ejercicio de que el otro te constituye te constituye si constantemente pero ahí hay un discurso porque si bien es cierto en apariencia ella no ella no tiene ella no se hace parte de estos grandes discursos o sea si pensamos que ella escribió entre el 40 y el 70 claro cierto el tiempo imagínate el 70 el movimiento era un periodo de grandes discursos era el periodo de los grandes exacto claro de los mismos claro pero aún así lo que ella rescata es lo esencial cierto es incuestionablemente esencial yo pienso que tú uno como mujer tú es difícil leer a la Lispector y no sentirte o sea es incuestionable yo encuentro que hay un cuento que está en la legión extranjera que se llama amor no sé si ustedes lo leyeron parece que sí de una mujer de una misionera o no 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 de una mujer que está casada ya que se sube que va como en la locomoción colectiva y va reflexionando una mujer una doña de casa que renunció a todo muy clásico de la época y ve otro hombre o sea se siente como medio amenazada al principio y después hace todo un constructo todo pasa en su mente hasta que el hombre se baja en el sentido que si el hombre hubiera sido su amante o sea si tú estás yo en un mal matrimonio le guías ese cuento de verdad que te buscáis las hojas carlata para colgar pero sabes lo que pasa también con que es ontológico es una es una narrativa súper ontológica que va al cuestionamiento y al explicarse la filosofía del ser para mí eso es bello es casi incluso el contacto claro con el puerí o sea es como volver al mundo a los ojos de cuando uno es niño de fijarse en los detalles y encontrar que son maravillosos y desde ahí tú te puedes explicar el mundo sí a mí me sorprende cómo se desmarcó de su época en el fondo vivía realmente aislada o sea se nota mucho yo quería leer de su narrativa quiero leer un pequeño texto que sale aquí en la hora de la estrella que explica un poco por qué escribe dice no soy un intelectual escribo con el cuerpo y lo que escribo es una niebla húmeda las palabras son sonidos traspasados de sombras que se entrecruzan desiguales estalactitas encaje música de órgano transfigurada y hay otra más que también sale en la hora de la estrella en el prólogo que dice en cuanto a mí solo me libro de no ser más que un azar porque escribo lo que es una acción que es un hecho cuando entro en contacto con mis fuerzas interiores encuentro a través de mí al dios de ustedes ahí está de nuevo el juego con el otro claro y yo con esto me voy a a la canción este es el prefacio de la pasión de GH yo encuentro que resume muchísimo la narrativa del inspector este libro es como cualquier libro pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente personas de alma ya formada y mi canción es mi guitarra y voz de tres que viva la ciencia que viva la poesía que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía el agua está en el barro el barro en el ladrillo el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía como tampoco hay guitarras sin tecnología tecnología del nylon para las primas tecnología del metal para el clavijero la prensa la gubia y el barniz las herramientas del carpintero el cantautor y su computadora el pastor y su afeitadora el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella la máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella el arado la rueda el molino la mesa en que apoyo el vaso de vino las curvas de la montaña rusa la semicorchea y hasta la semifusa el té los ordenadores y los espejos los lentes para ver de cerca y de lejos la cucha del perro la mantequilla la hierba el mate y la bombilla estás conmigo estamos cantando a la sombra de nuestra parra una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra y sin tenerte te tengo a vos y tengo a mi guitarra hay tantas cosas yo solo preciso dos mi guitarra y vos mi guitarra y vos hay tantas cosas yo solo preciso dos mi guitarra y vos mi guitarra y vos hay cines hay trenes hay cacerolas hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola hay más hay tráfico créditos cláusulas salas VIP hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada hay biberones hay buses hay tabúes hay besos hay hambre hay sobrepeso hay curas de sueño y tizanas hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano hay escritas infinitas palabras zen gol bang rap dios fin hay tantas cosas yo solo preciso dos mi guitarra y vos mi guitarra y vos hay tantas cosas yo solo preciso dos mi guitarra y vos mi guitarra y vos hay tantas cosas yo solo preciso dos mi guitarra y vos mi guitarra y vos hay tantas cosas yo solo preciso dos mi guitarra y vos mi guitarra y vos radio sol está presentando la república de las letras cuando horas después en casa se calmó la atmósfera mi hermana me pintó y me peinó pero algo había muerto en mí y como las historias que había leído donde las hadas encantaban y desencantaban a las personas a mí me habían desencantado ya no era una rosa había vuelto a ser una simple niña bajé a la calle de pie allí no era ya una flor sino un pensativo payaso de labios encarnados a veces en mi hambre de sentir el éxtasis empezaba a ponerme alegre pero con el remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y volví a morirme solo horas después llegó la salvación y si me apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que necesitaba salvarme un chico de 12 años que para mí ya era un muchacho ese chico muy guapo se paró frente a mí y con una mezcla de cariño grosería broma y sensualidad me cubrió el pelo y al asio de confeti por un instante permanecimos enfrentados sonriendo sin hablar y entonces yo mujercita de 8 años consideré durante el resto de la noche que al fin alguien me había reconocido era así una rosa a mí me pasa algo con los finales de la Lispector se paran los pelos pero hay algunos que es como que te mantiene muy arriba así como en un constante sentir y luego termina con cosas terrenales y te dejas así como que que pasa acá y luego uno va como pero este final es muy bueno este sí además de estar bien escrito porque es muy bonito en la forma está esto que tú decías y constanza de cómo el otro te constituye sí claro o sea ella logra ser una rosa porque otro la reconoce si no no lo habría sido claro si no sufre con su cara sin que eso sin que nadie reconozca el mundo interno de los personajes ellos pueden estar pintando pueden estar en un tren en lo que sea con su cara inexplicable expresiva y por dentro hay un mundo de emociones de sensaciones y al menos a mí me hace me hace pensar que y me hace reconocer que el otro también en general en la vida tiene un mundo complejo interior cosa que uno va olvidando en el cotidiano pero sabes que este tema de que el otro te constituya que es un tema re interesante es más que interesante porque en definitiva es esencial sobre todo para nosotros las mujeres yo creo que los hombres están muy constituidos por alguien que no sean ellos mismos pero mira ponte tú no solamente en esta cosa de que el chico va y le echa confeti cuando ella dice a veces en mi hambre de sentir el éxtasis empezaba a ponerme alegre pero con remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y volví a morirme o sea en ese rato estaba constituida cierto por su madre o sea no había y que es una cuestión que suelen o sea tú que soy que te dedicás a la psicología de Leslie que es una cuestión súper heavy o sea sobre todo los que somos hijos de madres de los 70 y lo de pedir a mi mamá que se tape el ovidito pero es cierto que uno cuando era niña como que era súper simbiótica la relación y como que tú si tu mamá estaba enferma no iba a andar tú saltando por lo hasta la adolescencia es simbiótica la relación es que claro o sea ahí se dice muy claro también en medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre a nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña o sea ahora se toman términos como el mundo adulto versus el mundo de los niños el ser una sociedad adultocéntrica cosas que antes ni siquiera se cuestionaban o sea los niños eran seres pequeños que no pensaban era un poco accesorio por supuesto era una extensión de tus padres era bastante accesorio si bien es cierto si yo creo que en el caso de nosotros tres seguramente fueron padres amantes y preocupados por nuestra educación y buenos modales y tal no socialmente pero yo tengo la sensación de que uno era bastante accesorio o sea uno no tenía mucho que decir ni tampoco existía bueno ahora hay ciertas teorías cierto que como que se trasladó un poco hay una cierta dictadura de los niños a la que yo en lo particular como madre de tres pequeñines tampoco adhiero pero pero sí esta cosa de que ella quedaba anulada o sea no estaba ella no existía en cuanto ella misma en la casa y no sé pues bueno la mamá está enferma pero vamos a ir un ratito que es un poco lo que uno trata de compensar claro que además ella estaba o sea pensando en la edad una niña de ocho años está en todo su proceso de 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 construcción de identidad o sea todavía no se desmarca de su madre no se desmarca de eso y está construyendo si justamente esto de de la flor de de transformarse el otro claro o sea está pasando desde la idea de de ser como le sucede a los pequeñitos de ser porque el adulto que que yo amo y que es todo para mí me ve me felicita me sitúa hacer luego el el punto central la relación con el par que es en el proceso de la preadolescencia y la adolescencia y ya porque no importa si tu papá o tu mamá te dice que tú estás mal vestido o eso no es no es lo adecuado lo que te importa es la opinión de tu par de tu amigo de la del niño de 13 años como sale acá y luego ya cuando eres adulto da lo mismo lo que digas porque la validación es interna además y eso podría ser otro de los grandes valores de la narrativa de la Lispector que son estos temas son esenciales por lo tanto estamos leyendo un cuento que se escribió no sé cerca del año 50 y hoy porque toca va la esencia o sea podemos ver cierto que efectivamente cuando habla de una niña de 8 años está viviendo este proceso que es esencial en ella exacto y que es parte de la condición humana se va a repetir ahora y en 200 años más los niños de 8 años van a estar viviendo un proceso que es similar por eso este carnaval y no es otro bueno estamos ya casi terminando este programa en la república de las letras hoy estamos hablando sobre Clarice Lispector una autora brasileña de culto que escribió su obra entre los años 40 y 70 muy estudiada por las feministas también sí sí y oye digamos que digamos que escribió cuatro novelas escribió Cerca del corazón salvaje que fue su primera novela luego La pasión según GH escribió La araña La araña y el libro Los deseos y escribió La hora de la estrella y no aparece el libro Los deseos a mí no me parece pero me puedo haber equivocado y escribió bueno compendios de cuentos de hecho la editorial Ciruela ha editado casi toda su obra y también tiene como la antología completa de los cuentos tiró varios lazos de familia donde estaba amor lazos de familia donde está amor el cuento esto que les comenté donde está feliz cumpleaños donde se habla de una abuela es el cumpleaños de la abuela y deconstruye el mito esto de la abuela feliz y buena y querendona y aparece una abuela la que termina además la abuela nunca habla sino que ella cuenta lo que piensa y es maravilloso está en internet te lo voy a mandar oye y termina me gusta mucho termina pensando pero en qué momento María está achacalada imbécil y todos celebran a la abuela entonces tú terminas ya temorizado con la abuela esa es feliz cumpleaños bueno está felicidad clandestina que es donde está inserto cierto el cuento que hemos leído hoy está el diacrucis del cuerpo que tiene más vinculación con lo erótico y con lo bíblico pero son textos son cuentos son cuentos en el diacrucis del cuerpo ahí hay un cuento que yo de ahí leí un solo cuento se llama las aventuras de sofía que es de una niña malilla que le hace bullying que le hace bullying al profesor ah sí es buenísimo es buenísimo buenísimo y eso insoportable con el profesor insoportable hasta que el profesor va que se yo es muy bueno hay mucho que leer yo recomiendo que a la Clarice Lispector si hay que entrar por los cuentos sí hay que entrar por los cuentos definitivamente las novelas son bien raras yo tengo la araña tengo la pasión según GH y son bien raras las novelas es que hay momentos en que uno en este no sé como en este mar de interpretaciones en esta corriente del pensamiento uno se puede perder fácilmente pero hay que hay que darse el tiempo volver a leerlo porque tiene una profundidad impresionante de hecho es una fundamental hay un cuento que la Clarice Lispector es una fundamental pero sabes lo que pasa hay un cuento incluso que para en la en la época contextualizando en la cual está fue fue súper valiente y segura de sí misma yo creo que en parte porque no se rodeaba de este de este mundo literario no se comparaba mucho porque fue turista desde la forma en cómo utilizaba claro no cómo utilizaba el lenguaje cómo se paraba ante el mundo entonces fue muy valiente ella se nombraba como referente a Kafka bueno la pasión de GH claro y al Ulises de Joyce cuando ella publicó su primera novela y la comparan con la corriente de la conciencia mencionan a Joyce ella muy candidamente cuenta que nunca había leído a Joyce pero después tuvo un perro llamado Ulises bueno la Lispector como decía la Marcela se encuentra principalmente en los libros ciruela lo que los hace escasos y muy caros pero hay harto hay harto material en internet hay harto y yo encontré textos muy raros de la Lispector así como consejos para mujeres no sé si se entoparon con él es que ella tuvo un trabajo periodístico que fue bien arduo sí trabajó como periodista sí y su seudónimo era Teresa Cuadros con ese seudónimo escribía esta cosa que eso fue en su día de esposa diplomática porque en un momento se separó y tenía que subsistir cómo poner la mesa también hay textos así como cómo poner la mesa así que eran consejos para mujeres como maquillarse como vestirse mucho para revistas artículos porque tenía que subsistir y con dos críos entonces sí bueno entonces estamos llegando aquí al final esperamos que hayan se hayan entusiasmado con Clarice Lispector que la busquen que la lean nosotros también vamos a estar subiendo durante la semana textos vamos a subirlo ya sí los vamos a subir a nuestro grupo Facebook hay un paper muy bueno lo quiero nombrar es el se llama visiones discursivas perdón a partir de la apreciación de un canon alternativo Clarice Lispector Diamela Altit y Eugenia Gallardo y el cómo narrar desde espacios femeninos espectacular está bueno mándelo también sí lo voy a mandar para ahí hacer un poquito de teoría un poquito más reflexiva ya muy bien entonces les damos las gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro programa de la república de las letras recuerden que todos los martes nos pueden escuchar a las 9 de la noche por la 97.7 buenas noches adiós chao el libro el más claro representante de la cultura y del ser humano el libro generador de conocimiento el libro la excusa para compartir reflexionar y sobre todo leer fue la república de las letras por Radio Sol no olvides traer tu libro no olvides no olvides no olvides no olvides por ver